El amor, el sabor riego, el sentimiento ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto? Cuatro años Bueno, este año me imagino objetivos Objetivos, varios Curso nacional Afianzarme en primera Por fin de año llegar a la Argentina Bien Bueno Ariel, ¿Hace cuánto año en el referato? En el 2000 estamos ya en Rosarina Así que bastante Bastante, ¿no? Muchas anécdotas, ¿no? Hubo bastante experiencia, pero gracias a Dios lindo todo Buenas anécdotas, buenas experiencias, muchos amigos ¿Cómo arrancamos el año? Bien, 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 bien preparado físicamente Hicimos una temporada bastante intensa Y bien, bien, bien Con la esperanza de conocer más gente Apoyar a los amigos jóvenes que arrancan Y apoyarles la experiencia Bueno, ¿Nombre y apellido? Maxi Miliano Macherón ¿Hace cuánto, Maxi, en el referato? Hace cuatro años ¿Uno de los más nuevos? De Marcos De Marcos Bueno, ¿y objetivos para este 2013? Terminar el curso nacional El segundo año Y algún parto del torneo argentino también Hay muchos, este, referidos a Rosarino, ¿no? Haciendo el curso a nivel nacional, ¿no? Y en este momento somos dos ¿Dos? Estamos representando a Rosario Bueno, y después también estaban, este... Y después está la parte de Afur Por Rosarina somos dos Y después hay tres compañeros de Afur ¿Qué nivel hay en Rosarina? Muy bueno, ¿cierto? Muy bueno Muy reconocido, ¿no? Destacado Destacado Sí, destacado Este, bueno, ¿para hoy preparado? Preparadísimo Gracias Ariel, ¿preparado? Preparado, preparado por este ¿Están medio, medio? Estamos con muchas ganas y bien preparados ¿Objetivo? Sí, muy bien ¿Objetivo? ¿Qué objetivo? Campeón ¡Chau! Miramos grande Bueno, Zurdo ¿Saludos para quién, Zurdo? Para mi familia, para mis amigos Toda la gente bancando, ¿no? Gracias Y así entonces pasaba lo que era la prueba De un gran gran partido que se iba a jugar ayer En Pérez entre Mitre y Central Córdoba Dos equipos que ya se conocían bastante Por repetirse, haber jugado Tanto el Molinas como el Iván Cic Y dos equipos con dos técnicos también Muy trabajadores y muy esquemáticos Para que nos pueda ayudar a contar Lo que fue el triunfo de ayer Tenemos justamente al DT del equipo de Mitre Gabriel Narduzzi Gabriel, bienvenido ¿Cómo te... Bueno, este... Uno veía el partido como se planteó También lo planteaste vos Bien cerrados atrás En el mediocampo mordiendo todos Y arriba con los delanteros rápidos Y también con el nuevo Elegieri Que también se aguanta todo ¿Cómo la jugada... Mira el mosquito ¿Cómo la expulsión... A ustedes como que les simplificó un poco Porque empezaron a llegar los goles De manera prácticamente seguida, ¿no? Mira, nosotros tenemos un sistema de juego Que atacamos como nosotros nos gusta O nos sentimos bien Y nos acoplamos en defensa Según como el rival nos ataque Arrancamos con un sistema Como vos decís Hasta el minuto 22 Que fue la expulsión de... Y ahí automáticamente lo cambiamos Y pudimos profundizar más el ataque Jugamos de otra forma Hasta el segundo tiempo Hasta el inicio del segundo tiempo Que el técnico Dalberti puso a Romero Pudimos atacarlo generalmente por las bandas Trató de romper la línea 3 de Central Córdoba Y yo creo que era un partido parejo Y en la expulsión fuimos muy superiores Eso te iba a preguntar ¿En el Molina o en el fútbol actual Un jugador de más ¿Es mucha diferencia? Para mí Que siempre se lo recalco a la gente que dirijo En cualquier torneo Jugar con un jugador menos Significa perder el 80% del partido Porque viste que hay veces Que hay partidos que se han dado En que el jugador que tiene uno menos Por ahí restablece Y puede hacerle partido Hasta por ahí puede ganarlo No sé si es uno de diez ¿Cómo lo ves vos? A nosotros particularmente Por cómo jugamos Que jugamos generalmente Mano a mano en toda la cancha Si tenemos un jugador menos No lo sentimos Tenemos que cambiar un sistema Que no estamos acostumbrados Que no nos sentimos cómodos Y eso Por eso te recalco Que es prácticamente perder el partido Por eso Tuve que hacer Una decisión Que para La gente que vio el partido Debe decir El técnico No entiende nada Saqué a Luciano Tolosa Que era la figura Pero con el 3 a 0 Me pareció Que como estaba el partido No que estaba terminado Porque nunca está terminado Pero Prácticamente Cerrado Y cuidarlo a Luciano Porque estaba el límite De la expulsión Exacto Y vos decías Tratar Mientras vemos las imágenes De lo que fue el partido 4 a 0 Ayer en Pérez Vos decías Tratar de romper La línea defensiva Se vio Que cuando quedó Con uno o menos No sé si fuiste A propósito O como medio de defensa Empezó a tirar La chica En Córdoba Y así empezaron a llegar Creo yo A romper usted De la última línea Encima de tres defensores Nosotros medio Estuvimos un poco sorprendidos Porque No hay equipos Que jueguen Con tres atacantes Nosotros somos Uno de los pocos Que jugamos Y Central Córdoba Puso una línea de tres Y Todos pensábamos Que iba a bajar alguien Y no Prácticamente nos jugó Mano a mano Teniendo ellos El jugador de más En el sector del medio campo Y bueno Nosotros tenemos delantero Los dos extremos Principalmente Que son rapidísimos Y Los Medio campistas Laterales volantes También son muy rápidos Entonces atacamos en pareja Por el sector derecho Por el sector izquierdo Desdoblamos Y Le hicimos daño Generalmente Por el sector derecho Del sector izquierdo De Central Córdoba Con Amilibia Que estuvo encendido Exactamente Que fue creo yo Bueno Marcó un golazo El tercero fue un golazo Creo que fue Me pintaste Justamente lo que hizo Todo el partido Mitre Cuando fue uno más Romper la última línea Con un pase cruzado Para que entre Amilibia Por derecha Y bueno Prácticamente como una playstation Dejando a Paniego En el camino Engancha otra vez Para atrás Deja un defensor Y prácticamente En la línea La alcanzas a usar Nada más Si No solamente La jugada individual De Ezequiel Sino ya arranca Con un buen pase Un pase filtrado Entre los dos Stoppers Y no solo El tercero Me parece que el segundo También fue muy bueno Y el cuarto Fue muy lindo gol Me parece Exactamente En el segundo tiempo ¿Cómo lo planteaste? ¿Qué le dijiste a los chicos? Lo que se puede dar Sobre de la mente ¿No? ¿Era seguir atacando O ya regular un poco? No, no Seguir atacando Nosotros no sabemos regular Nosotros Seguir atacando Sabiendo que en Rosarina Nunca está cerrado el partido Más teniendo la experiencia De aquella vez Que perdíamos con Juve El 4 a 0 Y se lo empatamos 5 a 5 Y lo perdimos En el último minuto A partir de ahí Nunca damos Un partido Por perdido Ni por ganado ¿No? Entonces salimos a atar Nos gusta atacar Protagonizar Y Y tratar de lastimar Al rival ¿No? En el buen sentido Y tenés Creo yo Varias armas Para poder lastimar ¿O no? Nosotros tenemos Sí Tenemos Una delantera rápida Un centro delantero goleador Una defensa con altura Un buen ejecutante De pelota parada Y un equipo con experiencia Si sumamos todo eso Tendríamos que andar bien ¿No? Ese es el objetivo Y tenemos varias formas De atacar Generalmente atacamos Por las bandas Atacamos Por medio Del volante ofensivo Con pases filtrados Hacia los extremos Tenemos variables En el ataque ¿No? Por suerte ayer salieron Bastante Sí, seguramente Y bueno Y se le dio el gol A Leggeri El último ¿No? El cuarto Lo estaba buscando El pobre Y Leggeri Es un optimista del gol Y es un enfermo Del gol Diría yo ¿No? Vive del gol ¿No? Sí, sí Pero aparte Una persona que cuando no convierte Se pone mal Y nosotros hicimos la pretemporada Y no pudo convertir Ni en un trabajo físico-técnico Convertía Y se iba como si venía de robar o algo Y hablamos Y le dijimos Seba, tranquilo Esperá que sea el partido por los porotos Y bueno Ayer Si bien no estaba al 100% físicamente Le faltaba Me pareció que no Que había que dejarlo hasta el final Para que Para ver si podía Convertir y ganar en confianza Y en el último cambio Cuando lo reemplazo a Ezequiel Lo dejé Y cumplió con gol Y se fue feliz Exactamente Antes de ir ya Haciendo las últimas preguntas A Gabriel Vamos entonces con los entrevistados Para mí uno de la figura Creo que el equipo fue la figura Cómo se movió un bloque Pero bueno Creo que Mauro Ares Cuando por ahí Más que nada en el primer tiempo Y cuando en los últimos 20 minutos Cuando ya Con Romero Con el Chino Díaz Central Córdoba Empezaba a buscar Por ahí un que solo A checar la diferencia Creo que Se bancó la defensa Mauro Ares Y el goleador Ezequiel Amelio Entonces habrá un conjunto Con el estilo Vamos con Mauro Ares Bueno Mauro Este Un partido que se empezó A definir Después de la expulsión De creo que El jugador de ellos De Central Córdoba ¿No? Si claramente Claramente Sabíamos que iba a ser duro Y como vos dijiste Fue parejo Hasta la expulsión Que fue una Bueno Una cosa que se dio así Me parece que una falta De nacionalismo Lo que hizo Nube de ellos Pero bueno Ya está Y eso nos facilitó las cosas Y seguida vino el gol Y bueno Después de ahí Creo que hicimos bien las cosas No nos apuramos a definir Siempre vino la pelota Y lo importante Que manteníamos el 0-0 Sí Un partido que se definió En el primer tiempo ¿Cierto? Sí Por ahí ustedes lo veían De otra manera Pero nosotros vivimos Muchas cosas el año pasado De que por ahí Hubo muchos goles En el primer tiempo Y en el primer tiempo O terminábamos empatados O lo dábamos vuelta Así que En la historia Habíamos dicho Que no estaba nada definido Que había que entrar igual Y bueno Lo entendimos Y pudimos hacer un gol más ¿Cómo definís a este equipo? ¿Qué es lo que tiene De positivo Para poder pelear Este allá arriba? Te digo Este año Nos reforzamos bien abajo Vienen varios chicos Dos centrales Luego que jugaron hoy Se fueron varios jugadores Importantes en la ofensiva Pero creo que La mayor falencia Que tuvimos en el pasado La reforzamos este año Y arriba se quedó Milibia Leyeri Granero Que anda muy bien Así que Yo creo que El compañerismo Y correr los 90 minutos Va a hacer que Llegamos bien lejos Saludos para quienes Este partido Me imagino que ¿Dedicado a quién? A todos los chicos Que me vienen a ver Y bueno A toda la gente Que me conoce Me apoya siempre Gracias Mauro Y el autor de dos goles Una goleada Para empezar En la primera fecha De Molinas Si La verdad que Un triunfo muy importante 4 a 0 local Y no levanta el ánimo Para afrontar a centrar La próxima fecha Un partido que se definió Parece después De la expulsión Del jugador de Central Córdoba Y la verdad que si Estaba medio complicado Y con la expulsión Del jugador de Central Córdoba Se me abrió un poco más los caminos Pero La verdad que El grupo Está muy bien formado Y yo creo que Vamos a estar bien Para todo el campeonato Bueno Contanos tus dos goles Bueno El primero Un pase De Leggeri La freno Le pego fuerte arriba Segundo un pase De Johnny Granero Me sale el arquero Se la piso Y cuando me venía De defensor La volví a pisar Y definí con el arco de Bolivia ¿Gol de Playstation? Y parece A los Messi ¿Este equipo Para qué está? Este equipo Está para grandes cosas La verdad que Que está para pelear bien arriba Lo que pasa Que tengo que tener Los pies sobre la tierra Y afianzarnos bien Las próximas fechas Tenemos bien a central Después viene tiro Después viene oriental Yo creo que en esos cuatro Sacando un par de triunfos Creo que nos vamos a afianzar bien arriba De local se van a reforzar bien ¿No? Bueno Difícil de ganar ¿No? Difícil de ganar A quién le dedicaste Vamos a salir a ganar todas las canchas ¿A quién le dedicaste triunfo ese? A todos los chicos La gente que vino a ver A mi familia Bueno Para todo ello Bueno Gracias Ezequiel Así entonces pasaba Mauro Ares Y Ezequiela Milibia Definió Diría yo Como Farías Por ser del rojo Bueno Para ir cerrando Gabriel Y no me miren así Tampoco nos enojen ¿Este equipo Para qué está? Nosotros estamos para Respetar a todos los equipos Para intentar ser respetados ¿Es ventajoso tener Que seas vos otra vez el técnico Respetir el plantel otra vez Ya lo conocés ¿Sacás un punto de ventaja Sobre otros o no? Yo creo que sí Yo creo que en el fútbol La continuidad Da los resultados Nosotros ya hace tres años Que estamos Conocemos casi la mayoría Del plantel Y este año Los armamos Nosotros Trayendo gente Que estamos seguros De que no nos van a fallar Y que le van a dar resultados Al club Bueno Entonces Despidiendo a Gabriel Narduz Obviamente agradeciéndote Que estés acá con nosotros Segundo programa Segundo Narduzi que tenemos Fue Pablo Ahora Gabriel Saludos para quién Gabriel Bueno Para mi familia Para mi abuela Que vive conmigo Y para mi sobrinito Renzo ¿Se llaman con Pablo Después de cada partido? Constantemente ¿Ah sí? Siempre Siempre estamos en diálogo con Pablo Por internet Por teléfono ¿Los dos son así Seguidores de jugadores Conocen todos los jugadores O Pablo ya es loco? ¿O los dos son locos? Yo creo que somos los dos ¿Los dos son locos del fútbol? Me parece que sí En diferente sentido Yo me parece que soy Un poco más introvertido Él es más extrovertido Pero los dos Sufrimos mucho por el fútbol Gabriel Muchísimas gracias por venir acá No, gracias por invitarme Pasamos entonces Gabriel Narduzi Y al lado a la derecha Tenemos A nuestra A nuestra Manifestación del fútbol puro Como es entonces El fútbol bonito El jogo bonito Alejandro Camis Que estuvo Y no se enoje Narduzi Por el título que le puso Al empate en cero Entre tiro federal Y tiro suizo Voy a aclarar Lo del título Es en parte Por lo de los dos equipos Tiro federal Tiro suizo Y el resultado Para pegarse un tiro Finalmente Partido que no Patearon prácticamente Al arco 4 o 5 situaciones De gol La mayoría A favor de tiro federal Del equipo local Lo que hizo Que la figura Del partido A la larga Termine siendo Darío Guarrochena Que tampoco Tuvo mucha actividad Más que sacar Dos o tres buenos tiros Pero Un partido en sí Básicamente muy flojo ¿Vilumbraste alguna figura Además de Guarrochena? ¿Cómo estuvo La terna arbitral? La terna arbitral Creo que también Hubo una crítica Me parece también Por ese lado ¿No? Falló una sola vez Se podría decir Yo estaba En la tribuna Con Los conocidos De tiro suizo Pero Gritaban Le gritaban Por los borsais Las posiciones adelantadas Que no No eran verdad El juez de línea Estuvo muy bien Lo que sí Estuvo mal el árbitro Fue no sancionar Un penal A favor de tiro suizo A los 27 o 28 Del segundo tiempo Sobre Romero Una jugada que desborda Sobre la banda Izquierda De la banda derecha Del ataque Y Cuando ingresa al área Lo derriba Claramente El número 4 Si no me equivoco De tiro federal El juez Pensó Que la Había llevado La pelota Y luego Al pie Y terminó Sancionando Corner Desde donde estaba Parado uno Viendo el partido Fue un claro penal Para vos Ale Por lo que viste Ayer ¿Para qué están Tanto tiro federal Como tiro suizo? Para seguir armándose Todavía No No pudieron desplegar Todo el volumen De juego Que tienen Los dos equipos Sobre todo Uno conoce un poco más Lo que es tiro suizo Tiro federal No No tuve la chance De verlo muchas veces Pero Claramente Por ser uno de los cinco equipos De AFA Tiene Más potencial Es más Ayer estuvieron jugando Muchos chicos Categoría 94 25 Para tiro federal Bien Entonces pasó Bueno Lo que dijo Para pegarse un tiro Un 0 a 0 Entre un partido Entre tiro federal Y tiro suizo Me gustaría ver Quiero cubrir el partido Entre Mitre Y tiro suizo Para verlo armando un Arduz Y nada más que para eso Tiene que haber tres cámaras El partido Gabriel y Pablo Corte entonces señor director Estamos después Con los invitados de Alianza También tenemos otro invitado más Seguimos en Fútbol con Estilo TV